Se comenzó el paro laboral para que nos escuche el gobierno y todos esos empresarios que nos quieren seguir teniendo aquí como esclavos. De noche sales, oscuro, sales de tu casa y oscuro vuelves a regresar otra vez a tu casa. Esa es la esclavitud de las personas que trabajan en el campo y es diario. Nuestros hijos no tienen más que comer. Nosotros no alcanzamos a cubrir la comuna de nuestros hijos con ese salario que tenemos. Por eso salimos a manifestar nuestra conformidad. Por eso salimos a gritar a los cuatro vientos que ya basta, ya basta, ya basta de tanta injusticia. ¡Arriba la lucha de San Quintín!